Hola, me complace mucho saludarte al comenzar este espacio de oración para la noche, en el que examinamos nuestra vida, especialmente con respecto a la jornada que termina. Empecemos invocando la presencia de Dios y dándole gracias. Señor, siento tu presencia en mi vida. Tu presencia amorosa que es acción creadora a Dios Padre, acción salvadora a Dios Hijo, acción santificadora a Dios Espíritu Santo. Te doy gracias por tu amor infinito que se manifiesta de tantas formas en mi vida. Por los momentos positivos de este día de los cuales hago memoria. Y también por los negativos, porque ellos al tú permitirlo son la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. Nos cuenta el Evangelio de hoy, Lucas capítulo 21, versículos 5 al 11, que en cierta ocasión, cuando algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas motivas que lo adornaban, Jesús dijo, El templo de Jerusalén era para los judíos el lugar más sagrado de la tierra, porque guardaba los diez mandamientos en el Arca de la Alianza, esos diez mandamientos que en el siglo XII antes de Cristo había recibido Moisés del Señor, y así simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Un primer templo, iniciado por el rey David y edificado por su hijo Salomón, en el siglo X antes de Cristo, había sido arrasado en el año 587 bajo el imperio babilónico de Nabucodonosor, y uno nuevo construido por el gobernador judío Sorobabel en el mismo sitio, entre los años 520 y 515 antes de Cristo, y reconstruido cinco siglos después con mayor amplitud por el rey Edores Herodes, entre los años 20 y 10 antes de Cristo, sería luego incendiado en el año 70 de la era cristiana por el ejército romano, creando solo el llamado Muro de las Alimentaciones. Lo que Jesús nos enseña al anunciar que de este templo no quedaría ni una piedra sobre otra, es que todo lo de este mundo, incluso lo que consideramos más sagrado, es transitorio, y por eso tenemos que estar preparados para cuando tengamos que pasar de este mundo a la eternidad. Y el anuncio de que llegará un día en el que todo será destruido, se relaciona con los profetas del Antiguo Testamento. Ellos llaman el día del Señor a el día final, que constituye un motivo de temor para quienes no vivieron de acuerdo con la ley de Dios, pero una promesa para quienes la practican. Así pues, examinemos sobre la invitación que nos hace el Señor a estar preparados para el momento en que tengamos que dejar este mundo efímero, pasajero, transitorio. Señor, dame tu luz para examinarme sobre mi preparación para el momento definitivo de mi paso de este mundo a la eternidad y mi encuentro definitivo contigo. Reviso mi comportamiento. Estoy preparado o preparada para mi encuentro definitivo con Dios en la eternidad. Y en consecuencia no me apego a lo transitorio de este mundo, sino que oriento mis afectos hacia lo que verdaderamente cuenta, que es cumplir con la voluntad de Dios. Pido perdón, Señor, te pido perdón por mis afectos desordenados al apegarme a lo transitorio de este mundo y por todo lo que mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda, Señor, prometo en adelante con tu gracia poner todo cuanto esté de mi parte para estar debidamente dispuesto a mi encuentro contigo en la eternidad. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. En conclusión, la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste a mí, Señor, lo entorno. Todo es tuyo, dispuesto a tu voluntad, dame tu amor y tu gracia, que no me basta, dame tu amor y tu gracia. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te sienta sobre ti y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Que tengas un feliz descanso y un bendecido día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!